En la posición Ya Oh si Bienvenidos una vez más A las noticias de las mil mierdas Que no son de las mil mierdas Y les traigo cosas fenomenales jóvenes Para aquellos que están Solitarios No tienen novia Pues hay una compañía que acaba de sacar Muñecas de silicona Súper reales Con un costo de 9 mil dólares para arriba Exactamente No sé, la compañía se llama Silicon Fairies Esta compañía se dedica a hacer Lo que nosotros llamamos Waifus reales De chavas que vos querés Así japonesitas Con un toque de realismo Tan exigente que cuando las compras Te trae todo el kit Ropas Te trae pintaguñas Y que la gran puta O sea, una mierda No sé, pero Solo les puedo decir que Si de verdad están solitarios Hay gente que Le puede servir un verbo Yo la verdad no la compraría Porque yo No soy así Pero para los que tengan algún problema Te conseguirá Una persona Ya saben que pueden contar Con eso Ahora bien Movemos a otro tema Está Viendo por ahí En el Facebook O en mi teléfono Porque ya se me olvidó el tema Porque soy un verdadero idiota Cuando a veces apunto las mierdas Así Lo de Nintendo Fucking exploit ¿Qué pasó? Ha pasado Creo que Dos o tres semanas Y con Iván Estábamos viendo Esa situación Al parecer Alguien que no tenía Ni mierda que hacer O sea, tenía su tiempo libre Que estaba Es el más que todo Es el que siempre hace Los Como los hacks De los software Y del Playstation 4 Se dedicó A usar un simple Hack exploit En el Opera ¿Para qué? Para poder hackear El fucking Nintendo Switch ¿Qué pasó? Switch trabaja con El Opera La versión 9.0 Y la verga Porque no les voy a decir Que de mierda es La cosa es que Ese kit Necesario Que utilizaron Para hackear el Opera Le permite ingresar Al usuario A todo el sistema Operativo Lamentablemente No quisieron Dar más información El tipo dice Que ya está hackeado Que ya lo pudo hacer Y pero esto Tampoco trae riesgos Para los que vienen Siendo los usuarios Como tarjetas de crédito Y pagos Y todo eso Porque eso todavía No se ha definido No está O sea, todavía no ha hecho Así como que Vamos a robarle a la gente Bueno, entonces Eso fue Esa noticia Interesante Aparte de hackear El Switch Fue totalmente Rápido O sea, fue más sencillo Que en el Xbox Que tiene como Tres sistemas operativos Y el Playstation 4 Que es más fácil hackear Porque son unos idiotas Los de Play Y solo saben hacer mierdas Bueno Y con nuestro último tema Para los que son Fanáticos de verdad De lo que es Volver al futuro Resulta que La compañía Que se encarga De hacer O se encargaba De hacer El DeLorean Pues Hubo otra compañía Que no me acuerdo el nombre La compró Y promete Empezar A volver a fabricar El modelo DeLorean Con un mejor motor Seve emisiones de gases Y todo eso Ustedes saben Esas mierdas Para evitar La contaminación ambiental Que la verdad Nos pela la verga Porque igual Nos vamos a morir Entonces van a tratar De hacer una producción De 300 carros De 300 carros Al año Que quiere decir Que para los que Tienen los DeLoreans Originales Se va a elevar Más el precio Y para los que Van a comprar Los otros Es así como que Es un X El carro Va a estar costando Por lo que vi Entre Si no estoy mal Unos 40 50 mil dólares Es el precio Estimado de fábrica Todavía no he dicho El precio real Pero estaría bien Tener aquí en Guatemala Un Tu DeLorean Yo quiero uno Yo quiero uno Bueno Que sea Hot Wheels Así lo da Bueno La cosa está Que pues Esa es una De las noticias Excelentes La verdad Porque quien no Quisiera tener Un fucking DeLorean Con el fucking Martin McFly Y el Doc Y el fucking Doc Pero Esa es otra Historia Que la aclararemos Más tarde Entonces Pues estas Se han sido Todas las Noticias estúpidas Y pendejas Que han pasado En una nueva semana Aquí en las mil mierdas Espero que me dejen Sus comments Y ya más tarde Para los que Me han dejado saludos Voy a guardar Todos sus saludos Y los voy a hacer En un videito Así Buena onda Para que crean Que no me olvide Ustedes Y cualquier comentario O duda Me escriben abajo O me mandan Una información estúpida Y yo lo voy a mir Yo lo merva Lo voy a ver En tu página De Facebook Y en Twitter De Facebook Y en Twitter Entonces Ya no hay más Que hablar Entonces me voy a la mierda Porque ya se acabó Orale Y en Twitter